quiero que me digan qué está funcionando y qué no está funcionando con ustedes y me gustaría escuchar primero al delegado Arnold ¿a qué se refiere con nosotros? Sí, ¿qué está funcionando en su desempeño? ¿qué hicieron bien? En las guardias, doctor, en las rotas suaves Por ejemplo, nuestro docente nos hizo unas pequeñas ¿cómo se llama? casitos, justo de lo más frecuente y justo lo habíamos tratado con usted y me vino todo el recuerdo como es bronquiolitis la parte de asma y otros temas como se observó en neonatología lo que es un síndrome respiratorio transitorio todo eso también lo pudimos observar y así que creo que una faringitis también lo pudimos observar así que me parece que por mi parte está bien no sé no, gracias estoy traduciendo lo que acabas de decir que te diste cuenta que con lo que hicimos aquí más lo que han hecho en los últimos seis años está funcionando que pudiste resolver casos para llegar a un diagnóstico ¿así quedó bien? claro es mi opinión personal bien no se vaya a entender de que sea del grupo ahí sí sí digamos que esta es una idea y bueno vamos a ver qué otras ideas están ahí con sus compañeros alguien más me podría ayudar a entender qué hicieron bien qué está funcionando ¿te quedan ellos ahí? ahí ¿me escucha? sí Patrick adelante bueno lo que nos sirvió bastante al menos en nuestro grupo de rotación fueron las cálculo de dosis de administración de fármacos y cálculo de administración de hidratación y todo eso bien aquí Patrick me gustaría saber algo digamos que lo que me estás reportando que viviste ¿lo hiciste más fluido o ya lo hiciste súper experto? básicamente nuestra doctora nos preguntaba por ejemplo llegó un caso de una niña que había vomitado y estaba necesitaba líquidos y nos hizo preguntarle al padre del paciente el peso de la niña y cuánto de agua tenemos que darle y se calculó así que fue más como no sé si una evolución o algo pero nos sirvió bastante gracias Leticia tiene la mano levantada la coería algo que bueno a mi dupla de guardia nos dejó muy feliz es que el doctor estaba preguntando puras dosis de paracetamol y ibuprofeno para todos los niños que tenían que lleve y síndromos para eso y el interno recetó cada ocho horas ya era cada seis cuatro a cada seis horas nosotros hicimos bien el doctor son del felicidades felicidades qué bueno qué bueno saber que tienen un éxito personal alguien más me puede decir cosas que están funcionando nadie pasamos al lado oscuro qué es lo que está faltando qué es lo que no está funcionando qué es lo que creen que falta para desempeñarse mejor ¿alguien tendría alguna doctor yo tengo nosotros estuvimos en consulta hoy día y no es que en general no esté funcionando pero sí tenemos que dirigirnos más a lo que tiene el niño y no querer preguntar todo como que saber todo porque no hay tiempo ¿no? y entonces hay que enfocar direccionar mejor las preguntas de acuerdo al motivo de la consulta del niño bien porque se acuerdan que les iba a traer una mamá todavía no fue posible traerla hoy pero ya estamos planeando eso bien algo que que crean ustedes que pueda mejorar en su desempeño al tener una consulta entonces yo creo que también sería fuera como la mi compañera mencionó que estábamos en el consultorio el tema también del tiempo ¿no? o sea fuera también el interrogatorio pero cuánto tiempo por niño tenemos que hacer porque eso ya se alargó bastante en el tema de especificar todo eso cuánto tiempo por niño yo tendría que hacerlo como máximo o sea el manejo del tiempo este se refieren ustedes a que se tardaron mucho consultando y hay una fila de pacientes afuera esperando y tú te tardaste mucho eso es lo que entiendo algo así más que todo había mucha cantidad de pacientes de niños que diferentes solo que a la hora de la evaluación claro dependía la rotación de ahora es control del niño por el tiempo nada más estaban muy curiosos como dice Karol ahí tuvimos la dificultad porque tratábamos de hacer toda la anamnesis posible y aparte también el examen general de todos sus reflejos todo eso el bebé pero las madres explayaban mucho y nosotras también y ahí es cuando más se alargaba la gente y el tiempo no se podía construir ¿no? muy bien este ¿alguien más tiene algo que compartirme de cosas que no están funcionando como ustedes esperan y necesitan mejorarlas? nadie nadie a ver ¿a alguien lo han regañado? ¿a alguien le han dicho que da vergüenza su presencia en un hospital? ¿no? ¿no ha ocurrido eso? nadie espero que no este porque creo que la experiencia que me platicaron hace un momentito de que pudieron dosificar adecuadamente el paracetamol y el ibuprofeno inclusive mejor que alguien que estaba por ahí este es un reconocimiento que tal vez obtuvieron muchos de ustedes y yo espero también que nadie este tuviera este pues esas expresiones de que qué vergüenza qué qué mal que estés aquí que te digan algo así es muy muy desafortunado bien vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente porque me gustaría enfocar lo que me acaban de decir nomás voy a hacer un pequeño ajuste a esta diapositiva para que podamos intervenir en lo que acabamos de hacer voy bien yo sé que esto lo hicimos la primera semana que nos conocimos pero lo que no se practica se olvida aquí tengo para ustedes este ejemplo de lo que les mostré a la hora de hacer un interrogatorio dirigido es utilizar y ustedes tienen otra nomenclatura pero la que a mí más me gusta que le veo mucha simplicidad y muy fácil de aplicar es usar el PPQRSTE si no recuerdas lo que hicimos la vez pasada al principio tenemos que investigar cuál es el problema por el motivo de consulta o problemas qué le pasa al niño doctor disculpa voy a grabarte gracias bien como lo explicamos tenemos que preguntar para enfocarnos y no perder tiempo es en por qué viene el niño si te dicen fiebre vómito y diarrea tienes tres problemas que tienes que investigar qué es lo que le pasa a la fiebre vómito y la diarrea por ejemplo entonces de esos problemas de cada uno de ellos tienes que saber el periodo o sea cuánto tiempo lleva el fiebre vómito y diarrea como se ve el ejemplo que estoy mencionando de cada uno cuando empezó la Q es de cantidad y calidad en este caso cuántos vómitos cuántas diarreas cuánta fiebre y la calidad si es poquito mucho es a cada rato es cada cuántas horas es saber las características de los problemas la R realmente es específico para dolor si el dolor se irradia a algún lado si el niño puede explicar que se irradia a algún lado el dolor este muchas veces no lo vamos a usar porque los niños son muy pequeños y no pueden decir pero este otro que son los síntomas agregados los síntomas agregados quiero poner aquí entre paréntesis es como voy a poner aquí sueño me refiero como duerme apetito como come como juega nivel de actividad física me refiero a energía sonrisa qué otros síntomas tiene el paciente que acompañan al problema principal algo algo que no se les debe olvidar son los tratamientos empleados durante la enfermedad durante este periodo de tiempo qué tratamientos le han dado al paciente si se puede ya que ustedes son expertos saber presentación cómo si es jarabe suspensión cómo qué le dieron hay que saber qué dosis le dieron y hay que saber última dosis a qué hora le dieron por última vez el medicamento y una de las letras más olvidadas en los interrogatorios es el estado actual esto quiere decir volviendo al ejemplo de fiebre vómito y diarrea es hoy en este momento que estamos hablando cómo se encuentra la fiebre el vómito y diarrea tenemos que llegar a entender desde que empezó hasta que el paciente está frente a nosotros entonces quiero preguntarte caroline que ahorita tú le levantaste o abriste el micrófono te sirve el contexto ajá este sí claro lo que pasa es que estábamos en control de niños sano y algunos venían solamente venían para el control de niños sano pero otros venían porque tenían un motivo estaban resfriados cuando otra niña llegó y que tenía unos problemitas con su rodilla y cada uno con un problema pero nosotras estábamos con que estábamos con el control del niño sano en la cabeza y resulta que todos que entraban empezamos a preguntar un montón de cosas que no era para preguntarnos el niño vino y tenía tos estornudo coriza era para dirigirnos a esto y nada más y creo que un poquito salíamos porque todavía no estamos acostumbradas a dirigirnos como que aquí es así allá es de otra manera entonces pero ya lo marqué acá todos estos ítems y lo voy a tener en cuenta para que la próxima podamos actuar de mejor forma gracias doctor de acuerdo y les voy a dar otro truco muy rápido no es mi asignatura pero les voy a ayudar cuando venga un niño sano pero verdaderamente sano que le pregunto a la mamá su hijo tiene algún síntoma te dicen no ok no hay síntomas no hay nada de enfermedad tenemos que dedicar el tiempo para que te digan la alimentación que come si es leche si es pecho si es papilla si es comida normal que te digan un poquito sobre la alimentación te hablen del apetito que te hablen de los hábitos de sueño me refiero a qué hora se acuesta cuántas horas duerme hace siesta no hace siesta tenemos que preguntar un poco sobre el sueño tenemos que preguntar sobre las evacuaciones si todos los días hace popó y se orina cuántas veces tenemos que hablar un poquito de desarrollo psicomotor y en desarrollo psicomotor les recomendaría que siempre pregunten lenguaje motor motor grueso motor fino y social en este caso quiere decir estás diciendo sílabas dice palabras dice frases entiende instrucciones se comunica motor grueso es sostiene la cabeza se sienta gatea camina corre brinca se agacha etcétera motor fino es agarra objetos pequeños los manipula se los mete a la boca puede hacer torres con cubos puede manipular juguetes sería motor fino y la parte social es entiende instrucciones obedece puede esperar su turno puede respetar a los demás niños empezamos a hablar de las áreas más grandes del desarrollo y bueno este ya por casi último estoy dando una versión extra simplificada de qué preguntar a una mamá cuando no tiene ningún motivo de consulta su hijo hay que preguntar vacunas hay que preguntar accidentes y hay que preguntar dudas hay algo que usted crea que su niño en comparación con otros niños hace diferente o hace más o hace menos que los demás y ya tú puedes tener una consulta bastante general de lo que es un niño sano hablando de interrogatorio solamente ahora quiero saber Leticia Andrade ¿esto te ayuda? Sí doctor creo que hasta para tener el orden y que no pase nada porque a mí al menos a mí me pasó de que muchas veces pregunto de reacciones adversas y me olvido preguntar de sus vacunas y cosas que son muy básicas ¿no? muy bien entonces ya tienen este dos dos truquitos dos truquitos para poder este desempeñarse un poco más cómodos más fluidos a la hora de estar interactuando tanto con un niño que es sano como un niño que es enfermo yo sé que ustedes tienen una asignatura de niño sano este ¿no vieron esto? mi duda es esta ¿alguien me puede explicar? esto sí tenemos una asignatura que es control de niños sano con inmunizaciones pero sus profesores les enseñaron a que pregunta aquí pregunta acá esta parte no es que en realidad ahora en las prácticas es que lo vamos a aprender ¿no? en mi caso por ejemplo hoy día fue nuestro primero la primera vez que fuimos el primer día y en clases teóricas es solamente teoría ¿no? y ahora en la práctica estuvimos al final de toda la consulta y hablamos con el doctor y él nos ha dicho esto ¿no? es que tenemos que dirigirnos más porque las mamás también se molestan y todo entonces la práctica es que creo que vamos a aplicar más y agradezco que esto ya ha sido bastante bueno gracias doctor gracias a ti bueno con con esto con esto que acabamos de hacer voy a a dar una pequeña pausa vamos a hacer una pequeña pausa déjenme revisar algo que no me acuerdo porque el examen que les puse tiene una clave y no me acuerdo qué nombre le puse a la clave permítanme un momentito bueno bueno les voy a pedir amablemente que entren a canvas y ya debe estar disponible el examen de neoplasias vamos a pedirles que ingresen para contestar su examen de cinco preguntas y les pido que me avisen si está si les aparece disponible alguien me puede verificar que aparezca disponible el examen la clave la clave es con minúsculas la palabra sano sano por favor ingresar al examen si alguien tiene dificultades favor de hacérmelos a ver por favor está programado para cinco minutos como lo hemos hecho anteriormente yo estoy viendo que ya están ingresando a ver veo que son poquitos los que están ingresando y aquí tenemos 58 participantes este alguien me indica si si no está pudiendo ingresar es que yo recién estoy abriendo canvas doctor ok muy bien bueno abran canvas el examen está extremadamente fácil no me no vayan a ocasionarme una frustración el día de hoy no me no vayan no vayan no 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 Gracias. Vamos a revisar si hay más. Ya veo que hay más conectados. Arnold Salas, ¿te pasó algo en el examen? ¿Se te cerró? ¿Cómo ha sido? Se me cerró. Básicamente concluido. Ah, perfecto. Es que me sale aquí una señal así como que... Ya. Creo que sí te concluyó. Sí, sí, ya lo vi que se concluyó, pero me salió una señal de que como que se cerró, pero ya me sale... concluido. Sí, sí, ya lo digo. Sí. No. Sí. Bueno, estoy viendo que ya aparecieron algunos cinco puntos de algunas personas que están contestando. Esperamos un momentito más que terminen más. ¿Algunos recién están entrando? ¿Alguien? 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 Ok, sí, Jaysa, me acabas de decir que están entrando de llegar del hospital. El código es la palabra sano. La palabra sano es el código. Bueno, mientras terminan, voy a tener una breve llamada. Gracias. 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 A lo que me acaban de decir en la en la retroalimentación de sus desempeños de cómo qué cosas están funcionando y qué cosas no les han funcionado muy bien a la hora de interactuar con pacientes pediátricos me gustaría pedir dos voluntarios dos personas voluntarias que me ayuden a hacer la siguiente actividad pero este me gustaría que 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 me ayuden a hacer la siguiente actividad que nos va a servir para llegar a cubrir el caso que tenemos el día de hoy. ¿Alguno o alguno o alguno o alguno o alguno de ustedes quiere ser uno de los dos colaboradores? Gracias. A ver. Bueno, primero tengo que tener los colaboradores Leticia para. Ya que preguntaste mejor activa tu micrófono Leticia ayúdame por favor. Ya, doctor. Gracias. Gracias Leticia. Nada más falta otro colaborador. Bueno. Bueno, Leticia ayúdame seleccionando al mejor o la mejor interconsultante que te puedas imaginar el día de hoy. Ay, doctor. Te estoy pidiendo que te anticipes a la interconsulta antes de tu desempeño. Así que. Vamos al delegado. Al delegado. Sí, a Arnold. Arnold. La doctora Leticia confía mucho en tu sabiduría. Estás por aquí, Arnold. ¿Estás por aquí, Arnold? Porque creo que mi pueblo, aquel balón te has arrimado. ¿Verdad? Pero bueno, este. Te puedes sentir honrado porque confían en ti. Bueno, voy a pedirle a la doctora Leticia, que fue la primera en participar, que si me haces el favor de abrir un documento de Word o de PowerPoint en blanco y compartas tu pantalla en este momento. Y mientras hace eso, Leticia, le voy a pedir a Arnold que se prepare para entrevistarme a mí como papá del paciente que vamos a atender el día de hoy. Entonces, te esperamos, Leticia, que nos ayudes a compartir pantalla. Pantalla. Doctora, yo creo que me va a ir un poco mal haciendo eso porque mi internet no es de los mejores. Ok. ¿Tú puedes, Arnold, compartir pantalla? Recording in progress. Claro. Bueno. Entonces, vamos a pedir a Arnold que esté calladito compartiendo pantalla y Leticia compartirá su interrogatorio hacia mí. Nada más espero que Arnold me comparta su pantalla. Gracias, Arnold. ¿Puedes aumentar el tamaño de lo que vemos? Eso. Muy bien. Bien, Arnold. Entonces, vamos a pedirle a la doctora Leticia que sea la doctora que va a atender a mi hijo. Y la doctora Leticia va a atender a mi hijo con un interrogatorio enfocado como lo acabamos de explicar hace unos minutos. Y quiero saber, doctora Leticia, si ya estás lista. Creo que sí, doctor. No le tome screenshot para lo que usted mencionó, pero voy a intentar acordarlo. Pero es PPQRSTE. Sí. Bien, doctora Arnold, yo te voy a pedir que vayas poniendo un listado de problemas de acuerdo a lo que yo voy diciendo como papá y la doctora Leticia me va diciendo. ¿Estás de acuerdo, Arnold? ¿O entendiste la instrucción? Muy bien, gracias. Bueno, empezamos el interrogatorio, doctora Leticia. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Cuál es el motivo de la consulta hoy día? Mire, le he traído a mi hijo Carlos, que tiene 12 años, y estamos preocupados por Carlos debido a que Carlos hace, pues tendrá un mes aproximadamente, que se queja mucho de su pierna derecha, que le duele. Ya. ¿Ese dolor se queda solo en la pierna derecha, o santa que percibes que se queja que ese dolor va a un lado, o también le duele a un otro lado aparte de la pierna derecha? No, fíjese, es la pierna derecha, pero más o menos como por la rodilla y el muslo por ahí. Ya, ese dolor, ¿cuánto le duele? O sea, le duele que no puede caminar, que llora todo el tiempo, le duele por ratos. Mira, es que ha sido variable, por eso quiero explicarle. Como mi hijo realiza entrenamiento de fútbol, porque él quiere ser seleccionado del equipo de fútbol mexicano, él entrena cinco veces a la semana y entrena tres horas. Entonces, pues nosotros nos pensamos de que, pues es por, por cansancio, por, por sobreentrenamiento, o tal vez por golpes o así. Y él se quejaba al principio, después de sus entrenamientos. Pero este, este dolor ahora se ha vuelto cada vez más intenso, que inclusive le menciono que tenemos unas tres semanas que vemos que su rodilla derecha está hinchada. Ya, ya está hinchada, pero ¿sientes que hay aumento de la temperatura en la rodilla? ¿Está como calientita o solo hinchazón? Yo la veo nada más hinchada, no la veo calientita ni roja. Ya, tampoco cambio de color. No. Ah, el niño sigue jugando, no, no entendí bien, sigue jugando o ya no juega, por eso no. Mire, tiene dos semanas que ya no puede jugar, porque le duele y empieza a batallar para correr, pero esto ha seguido incrementándose al grado de que esta semana hasta para caminar o para levantarse de la cama, o para levantarse de una silla, le molesta mucho su rodilla. Ya, y eso de que empezó a disminuir sus actividades, empezó hace dos semanas. Pues yo veo que como tres empezó a quejarse de dolor, como le digo, en los partidos, pero ya tiene dos semanas que disminuyó, pero esta semana ya es que no puede jugar nada. Ajá. ¿Y está más sonoliento? ¿Está comiendo normal? ¿Tuvo fiebre? Sí. Consideramos que está comiendo normal. Esta semana lo hemos sentido un poco, sí, con fiebre en las noches. Le hemos dado para el dolor, porque pues pensamos al principio que era algo así de músculos o de sobreentrenamiento, pues le hemos dado paracetamol y no le quitaba. Y le agregamos ibuprofeno y al principio le quitaba el dolor, pero ahora ya no le quita el dolor. Ya, ¿la fiebre de cuánto era? Pues era más bien 37, 8, 38, así, eso ha tenido en las noches, esta semana. ¿Cuántos, bueno, cuántos kilos pesa Carlos? Pesa ahorita que tiene 12 años, pesa 40. Está, este, robusto. ¿No ha bajado de peso en los últimos meses o sí? ¿El pantalóncito le queda más flojo? No, no nos hemos dado cuenta que haya bajado de peso. Ya. ¿Algún otro, este, medicamento, algún otro tratamiento que haya intentado? Ah, pues medios físicos, o sea, ponerle calorcito y así. Sí, pero no, no mejora. Ya no mejora. Ya no mejora. De interrogatorio creo que sería eso. Yo aparte preguntaría si la dosis que le ha estado dado, que ha estado dando de paracetamol y ibuprofeno. Bueno, le hemos dado paracetamol de 500 miligramos en pastilla y ibuprofeno de 200 miligramos también en pastilla. La fiebre no calma, ¿no? No, pues la fiebre es más bien por las noches. Ya. Pero sí nos preocupa mucho porque, pues, el sueño de mi hijo es ser un gran deportista futbolista y ahora que está así, pues. Entiendo. No sé qué más preguntar. ¿Puedo hacer una interconsulta? Claro, ahí tienes a tu flamante interconsultante. Doctor, este, del 1 al 10, ¿cuánto es que le duele al niño, siendo 1, este, un dolor muy leve y 10, un dolor insoportable, el peor de su vida? Sí. Mire, no ha llegado a llorar, pero yo lo veo que en reposo no es tan intenso el dolor, pero al caminar esta última semana yo diría que sí es un 8. Es al caminar o al movilizarse. Sí, como le decía la doctora, al levantarse de la cama, o sea, esa parte de flexionar, de extender la rodilla para cargar el peso, le duele mucho. A ver, algo más. ¿Tiene familiares con algún antecedente neoplásico o con antecedentes que similen a este tipo de tumoraciones o las articulaciones? ¿Su madre, o sea, usted o sus abuelos tuvieron algún antecedente de este tipo? No, en verdad, no, doctor, este, pues, como le decía mi esposa y yo creíamos que esta molestia al principio era, pues, por el entrenamiento, porque, pues, sí, son muchas horas y muchos días de la semana. Pero como vimos que la rodilla se empezó a hinchar y que ha ido cada vez peor, pues, ya, ya creo que necesitan expertos como ustedes para saber qué tiene. Ok, este, ¿enfermedades que con frecuencia presenta el niño? No, realmente ha sido muy sano, este, Carlos ha sido muy sano y, digo, cuando era niño, pues, algunas veces se enfermó del oído y de resfriados, pero no, realmente es muy sano. Bueno, quiero preguntar si alguien más, aparte de la doctora Leticia y el doctor Arnold, tiene alguna duda que quisieran aclarar por medio de preguntas. ¿Nadie más? Ok, doctora Leticia. ¿Qué pasa por su mente con un caso como el de Carlos? Ya, ya no soy papá, ya soy maestro otra vez. Sí, 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 doctor. Está pensando. También el doctor Arnold vaya pensando. ¿Qué puede estar pasando con una historia como la de el niño Carlos? ¿Algo que se les ocurra? Neoplasia. Ok. En la rodilla, sí. ¿Qué otro? Necesitamos varios. Doctora Leticia. Aparte en neoplasias no estoy con la cabeza ya para pensar en otras cosas. Pues es que hemos visto ya temas de estos en casos anteriores. A ver Arnold. Está poniendo gota como una enfermedad de depósitos de la urea. Ok. En la clase hemos visto dos diagnósticos que tienen que ver con sistema musculoesquelético, que no es neoplasia. Osteomielitis. Osteomielitis es un diagnóstico, sí. Pero doctor, la osteomielitis no vendría a tener signos inflamatorios y además no podría sostenerse tanto tiempo como cuatro meses si no ya hubiese destruido totalmente la articulación como tal. Así es, este, tienes razón, buen argumento, sin embargo, son parte de los diagnósticos diferenciales y tomando en cuenta lo que está escrito ahí, es más probable que tenga una osteomielitis a que tenga gota. También alguien en el chat puso artritis séptica como una opción a descartar, que también bajo el argumento que, que, pues no es tan común que dure tanto tiempo y que no se haya intervenido antes. Bueno, necesito que me indiquen, doctora Leticia, que estudios de laboratorio o gabinete de rayos o laboratorio vamos a necesitar para aclarar esta incertidumbre si sería un crecimiento neoplásico de la rodilla o de la articulación, una sinovitis. o una osteomielitis versus artritis séptica. Bueno, sí, les quiero mencionar que sí hay una exploración física, sin embargo, lo que estoy haciendo ahorita es llevarlos a pensar desde que estamos interrogando en diagnósticos diferenciales y en pensar qué vamos a hacer para, este, este, atender al paciente y llegar a llegar a un diagnóstico. Entonces. Un hemocultivo para la osteomielitis o cualquier otra infección que pueda haber porque podemos aislar el germe. O sea, sí, están hablando aquí, este, Leticia está mencionando que se tiene que hacer un hemograma, proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva o la velocidad de sedimentación globular, creo que sí son exámenes que no son caros y que se pueden hacer para, este, un caso como este. ¿Cómo se trata de un problema articular? ¿Podríamos pedir un rayos X? Sí, podemos pedir un rayos X y te voy a pedir, Arnold, que me permitas compartir yo mi pantalla. Y bueno, va esto para Arnold y Leticia. Con mucho cariño para Arnold y Leticia. ¿Qué pueden decirme? Se puede observar, doctor, en la, pues, esto sería, en la diáfisis, en la metáfisis, un poquito más allá todavía, ya está saliendo la metáfisis, este, podemos observar ahí una opacidad, ¿no? En la diáfisis, claro, en la diáfisis, en la diáfisis, en el extremo distal de la diáfisis. Sí. Se puede ver en, este, una lesión algodonosa. Entonces, ¿no es artritiséptica? Claro, no es más. Leticia, quedaste callada. Mi cerebro ya está diciendo, ayuda. Ayuda, pues ya tienes a Arnold que te ayudó. Leticia, ¿consideras que esto es benigno? ¿Es maligno? ¿Qué opinas? Los demás del grupo que no están participando con sus micrófonos abiertos como Arnold y como Leticia, les voy a pedir que, por favor, entren a Canvas y en la sección donde está biblioteca, en la parte de hasta abajo, está un PDF en inglés con información sobre los tumores más comunes en los huesos de los niños. Entonces, perdón, Wendy. No lo tengo en español. Entonces, les pediría que lo consulten para definir qué es lo que puede tener este paciente, Carlos, de 12 años. Que es un gran futbolista y que tiene un problema en su pierna derecha, que es entre el muslo y la rodilla. Y donde se palpa una masa, ahorita que me estabas preguntando, Arnold, sobre la exploración física, se palpa. Esto sí se palpa en la cara anterior del muslo, en la parte distal. Se palpa una masa dura en su pierna. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que pudiera significar? ¿Alguien encontró en el PDF en inglés cuáles son los tumores óseos más comunes en pacientes pediátricos? ¿Alguien tiene alguna idea de los tumores óseos más comunes en pacientes pediátricos? ¿Alguien tiene alguna idea de los tumores óseos más comunes en pacientes pediátricos? Son mayormente después de la primera década de la vida. O sea, serían después de los 10 años, entre 10 y 30 años, así lo menciona el artículo. Después de los 10 años es cuando hay un pico en la incidencia de tumores óseos en pacientes pediátricos. También Liz misma está mencionando que puede ser osteosarcoma o sarcoma de EWIN. Abigail también está mencionándolo. Ana Fernanda Rojas lo está mencionando. Y vamos a ver algo que me gustaría que discutiéramos ahorita. De acuerdo a esta imagen, tomando en cuenta que el sarcoma de EWIN es común y el osteosarcoma es común, estas características y la edad de mi paciente Carlos, ¿cuál de estos dos diagnósticos puede ser el más probable? Vamos a ver, les pido que lean, es muy sencillo, el PDF que está en inglés es bien poquita información que ahí te da algunas pautas para orientarnos un poquito más para qué tipo de diagnóstico se está orientando nuestro paciente. El sarcoma de EWIN porque el osteosarcoma es más invasivo, o sea, se explaya demasiado, o sea, de lo que me acuerdo. Ok, tiene una ubicación diferente en el sarcoma de EWIN y también aquí está mencionando Liz que se afecta más la diáfisis, pero también hay uno de estos dos tumores que afecta más tejidos vecinos. A ver, verifiquen esto. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué opinan? Está todavía el voto por sarcoma de EWIN y el osteosarcoma, como menciona Liz, afecta más la diáfisis y este lugar es metafisiario, está en medio de la diáfisis y la epífisis. A ver, necesito Leticia y Arnold que me ayuden con poner una postura de qué vamos a hacer con este paciente. Me refiero, ¿qué tipo de tumor, de acuerdo al texto que están teniendo ahí disponible en el PDF, se puede parecer más? Aquí Leticia está mencionando que una biopsia o tal vez otro estudio radiográfico, no sé, ahí en el PDF menciona también algunas alternativas que podemos hacer o utilizar. Resonancia magnética. Resonancia magnética sí se debe de utilizar para tener más precisión del origen y la extensión o afección de estos tumores. Y también es importante que aclaremos, así como lo hemos hecho con otros diagnósticos, como el VIH. Es muy poco frecuente de que ustedes vayan a hacer un diagnóstico específico, pero sí tendrían que sospechar que hay un tumor, hay que sospechar que es un niño mayor de 10 años, que tiene una larga evolución en su problema de pierna. Y el distractor muy grande que está en el caso construido para ustedes es de que es un futbolista, entrena mucho y sospechaban los papás que era por eso y dejaron y dejaron pasar tiempo hasta que el niño ya estaba muy afectado en su pierna. Entonces, para ir concluyendo este caso, para ir concluyendo este caso de tumoraciones en huesos, tenemos que tener bien claro para fines de examen que hay diferencias o hay características en los tumores que te hacen pensar que es un tumor benigno o que te hacen pensar en un tumor maligno. Alguien me puede dar una pista de lo que está ahí en el PDF, inclusive hay una tabla. ¿Alguien me puede ayudar comentando cuáles son las características que nos hacen pensar en un tumor benigno o en un tumor maligno? Dice de la formación ósea que en el benigno un osteoma, osteoide, osteoblastoma y enostosis, y el maligno es el osteosacoma. De fibro ósea, no sé en qué, ¿cómo traducirlo? En el maligno, por ejemplo, ya entra de fibrosa coma. En la formación cartilaginosa es otro parámetro. El tejido vascular y conectivo es otro. Si es cístico, si hay células azules. Eso ya sería en biopsia, sí. Y de ahí en otros, en benigno, pone células de Langerhans, histiocitosis. Ese sería otro diagnóstico. Sí, pero aquí por lo pronto no vemos que sea nada quístico. Se ve, como mencionó Arnold, es una opacidad que aparentemente está en frente del fémur. ¿Ibas a decir algo más, Leticia? No, doctor. Bueno, entonces, este caso que acabamos de ver, tenemos que definir si estas características son benignas o nos parecen malignas de acuerdo a la edad, a los síntomas, a la apariencia radiológica que tiene nuestro paciente. Porque dependiendo de eso, va a ser el pronóstico, el tratamiento y la calidad de vida que va a tener nuestro paciente. Entonces, vuelvo a la votación. Vamos a ver si puedo. Aquí hay una aplicación para hacer votaciones, pero quiero ver si no me permite. Bueno, no, no encontré las votaciones que hay aquí en el en el Zoom, pero quiero quiero ver si lograr un acuerdo entre Arnold y Leticia. ¿Qué diagnóstico es el más probable que tiene Carlos de 12 años con esta situación en su rodilla? En su pierna, perdón. Quedaron mudos Arnold y Leticia. Estamos deliberando, doctor. Están deliberando, ok. Gracias. Gracias. Bien, aquí, aquí lo que lo que menciona la tabla, lo que menciona la tabla es bien importante que este si 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 el el tumor depende del hueso es más probable que si es maligno sea un osteosarcoma o si es benigno pues hay una variedad de diagnósticos pero son de deformación ósea entonces aquí la radiografía que yo les acabo de compartir hace un momentito parece ser hueso no parece ser quiste no parece ser cartílago porque ahí ya este no hay tanto cartílago no parece ser del tejido vascular o conectivo no es quiste ¿me explico? Entonces aquí esta parte de la orientación que podemos tener inclusive ahí vienen algunas este fotografías de dónde viene la prominencia ósea de un osteosarcoma en el fémur entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta este que también hay cuestiones metastásicas que ahorita no vamos a entrar en esos detalles de las cuestiones metastásicas y este hablando de sarcoma de Ewing el sarcoma de Ewing es un un tumor que también ocurre en los adolescentes sin embargo este también puede ser en niños un poquito más pequeños y el sarcoma de Ewing puede salir en diferentes huesos también como la pelvis en las crestas ciliacas y puede salir en costillas y en otros huesos entonces los síntomas de un sarcoma de Ewing pues al igual que otros tumores óseos no son tan específicos siempre se relaciona al dolor en el sitio donde está creciendo el hueso y está el aumento de volumen además de tener fiebre y como vimos parte del diagnóstico diferencial que tenemos en los tumores que están cerca de las articulaciones tenemos que siempre considerar osteomielitis siempre considerar artritis séptica como una posible diagnóstico en los casos de tumores óseos como diagnóstico diferencial pero como también vemos el osteosarcoma es uno de los más comunes de los tumores malignos en el hueso de los niños por lo tanto el diagnóstico diferencial de este paciente por probabilidad sería osteosarcoma y por segunda opción sería un sarcoma de Ewing yéndonos a como les mencioné de cuáles son los más comunes pues gana más probabilidades un osteosarcoma y tendríamos nosotros que hacer todo el protocolo para poderlo estudiar como vemos este a través de resonancias magnéticas que nos van a dar más pauta inclusive pudiéramos nosotros este proponer hacer algunas biopsias para tener el diagnóstico específico bien entonces les quiero mencionar que voy a poner para que ustedes realicen ya en las próximas 48 horas lo había pensado hacerlo en forma de equipo pero como veo que no están todos los que deben de estar hay unos que están ocupados van a tener guardia etcétera vamos a a hacer una tarea de mucha duración me refiero va a estar disponible mucho la duración para que como viene ahí en canvas vamos a hacer una tabla donde podamos diferenciar cuáles son las características de un tumor benigno y cuáles son las características de un tumor maligno para que eso se quede con ustedes bien claro a la hora de enfrentar estos diagnósticos en en pacientes reales si vamos a hacerlo de aquí hasta el viernes para que tengan oportunidad de hacer esta pequeña tarea basada en el pdf que tienen disponible en canvas les quiero mencionar también déjenme meterme el curso que estamos dirigiéndonos ya a la recta final del curso donde el próximo domingo nos vamos a enfocar en ver las cardiopatías más comunes y cómo se manifiestan y cuál es el abordaje de las cardiopatías congénitas en niños y posteriormente abordaremos cuestiones relacionadas a adolescencia depresión suicidio también tendríamos este otros temas relacionados a enfermedades exantemáticas y ya con eso casi terminaríamos el curso a ver Leticia adelante dos cositas la primera en la tarea en la tarea es diferenciar maligno y benigno o tenemos que poner como que cuáles malignos cuáles benignos porque ahí hay un montón sí yo les pediría diferenciar las características y vamos a poder tener características tanto clínicas como radiológicas entonces solo de lo principal benigno maligno no diciendo qué tipo de cabal así es ya y la segunda pregunta es si la tarea puede ser hasta el sábado por favor porque viernes para los que son adventistas solo tenemos mitad del día todavía con rotaciones oye que no son adventistas todos todavía todavía hay unos que todavía no ok no pero luego me van a acusar a mí de que ando dejando tareas en sábado bueno sábado de noche sábado de la noche o el domingo si quieres doctor no hay problema bueno vamos a programar eso ahorita voy a editar porque está puesto de otra manera la tarea y está puesto en equipo lo voy a quitar de equipo porque ahorita no pudimos hacer equipos y bueno pues estamos listos para ver el examen porque quedamos con las dudas de porque no todos sacaron la calificación máxima vamos a ver yo pensé que iban a sacar puras calificaciones máximas vamos a ver aquí tenemos una persona que sacó 40 que híjole eso está preocupante unas cuantas personas sacaron 80 y este pues los demás les fue muy bien hubo muchos cienes entonces esto esta tendencia que estamos viendo aquí pues me hace preocuparme por estas personas que están muy a la izquierda de la mayoría del desempeño de los demás ahora vamos a ver las preguntas la primera pregunta la leucemia linfoblástica aguda es la más común y creo que saben que este si pude pude descubrir que si yo doy clic aquí me puedo dar cuenta quién contestó eso este no lo voy a hacer aquí en este momento porque sería imprudente exponer a las personas que se equivocaron pero si este veo que hay estas 11 personas que tendrían que volver a revisar el tema de leucemias que está en el pdf el estudio de primera lección híjole aquí también no sé por qué me preocupa esto me preocupa esto que piensan que en una leucemia se diagnostica con frotis y sangre periférica con aspirado de médula espinal esta esta es la que más me preocupa este pues no sé qué pensar pero estas personas tendrían que leer creo que el error más grande fue mala lectura o comprensión de lectura más hemograma con conteo de células atípicas pues no es el estudio de elección para diagnosticar leucemia en niños este el hemograma nos puede dar pistas o sea pautas pero para saber si es linfoblástica mieloblástica o de las de los tipos que sean el aspirado de médula ósea nos puede ayudar a diferenciar tipificar e inclusive hacer marcadores genéticos e inmunológicos de las leucemias que eso ya lo hacen los hematólogos para establecer mejores criterios diagnósticos vamos a ver aquí esto también me preocupa porque hay cuatro seis siete personas que no contestaron la respuesta correcta que es cuando se bajan dos líneas celulares si en las leucemias puede bajarse nada más una o la mayor parte tienen una línea afectada pero cuando tenemos dos o más líneas celulares se levanta más la alerta de la presencia de una leucemia ahora los linfomas los linfomas son proliferaciones anormales de células que previenen principalmente los órganos linfoides como el timo la médula digo la ganglia linfáticos perdón entonces aquí afortunadamente nadie contestó hepatocitos y nadie contestó endotelio vascular porque si me hubiera preocupado muchísimo si alguien se hubiera equivocado de esta manera y cuáles son los criterios para sospechar que un paciente tiene linfoma es que haya ganglios mayores de dos centímetros que sean duros firmes y que persistan por mucho tiempo además que como ustedes mencionaron los síntomas B que tengan fiebre baja de peso y síntomas asociados a una neoplasia entonces estas serían las respuestas de este pequeño breve examen que yo me hubiera imaginado que hubiéramos tenido puras buenas calificaciones y pues no fue así en este momento y bien este vamos a cerrar el tema de neoplasias aquí el próximo viernes el próximo domingo vamos a este hacer el el abordaje de las cardiopatías y este vamos a ver qué qué hacemos para que haya más interacción en 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 vías digitales y bueno este me está diciendo Leticia que quieren más tiempo este no sé si te refieres a la tarea o al examen porque las preguntas eran muy sencillas no no toca la tarea es que al final le pedí así intentándolo hasta el domingo pero se lo confirmó este sí déjame nada más eh aclarar voy a editar la tarea para hacerle este este cambio vamos a ver vamos a ver ya no es de grupo está asignada a todos desde hoy hasta el domingo 24 de septiembre a las 17 45 horas bueno ya está puesta la tarea de hacer la tabla comparativa de características clínicas y radiológicas de los tumores malignos y benignos más comunes en la infancia y ahí tienen la bibliografía lista y bueno estimados todos nos vemos deseo que tengan éxito en sus rotaciones ya tienen más herramientas y espero que las pongan en práctica y sigan deslumbrando a los profesores que los ven pero lo que más me interesa es que atiendan como nadie como lo mejor que puede atender a un niño o niña que necesita de sus cuidados así que espero que tengan buenas experiencias tanto ustedes como los niños que son atendidos por ustedes bien entonces terminamos la clase aquí y nos vemos el domingo gracias 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 gracias